Hola gente youtube, ¿cómo estamos? Hoy vamos a reaccionar a una canción muy esperada por mí Eh, sí, por mí y por todos Eh, 3AM volvió a sacar música después de tres meses o cuatro, no lo sé Pero 3AM son dos artistas, ok Son un grupo de dos artistas que la verdad la rompieron con una rosa creo que se llamaba Y nada, señores, venimos a reaccionar a Luna, llama la canción Vamos a reaccionar, eh No sabía que iba a salir ayer No sabía que iba a salir ayer Eh, después vi por Instagram ahí La verdad, increíble Así que nada, señores, muchísimas gracias por las suscripciones Se reagradece, en serio se reagradece Eh, y nada, vamos a reaccionar a esto Vamos a reaccionar a esto Uh, muy esperada, eh Muy esperada por mí Ok La van a romper, ya sé que la van a romper Como hay personas que te hieren Tú decides cuál te va a afectar Puedes ver los atardeceres Con esa persona que tanto quieres o llorar Porque ya no va a estar Empezamos con todo, eh Oh, muy buena letra Estos artistas tienen muy buenas letras, eh Son hermanos, la verdad, increíble Increíble Dios Me encantó, me encantó Muy buen flow ese, eh Muy bueno, muy bueno También la animación, el video líric Es muy bueno, eh Habla, eh De la realidad, eh Muy bueno Riendo como un niño después de los veinte No Gente, tres AMs son unos genios Son unos genios Qué buena letra que tiene Qué buen flow que tiene, eh Increíble, increíble Oh, qué buena base también, eh Me sirve Me sirve Increíble el dibujo El dibujo este, eh Luna Habla de la realidad De la canción Es increíble Y nada Si me estás viendo Es que en En una reacción Me comentaron O sea Qué genios que son Y si me estás viendo otra vez Si me están viendo otra vez Muchísimas gracias, eh Muchísimas gracias Nada, la verdad La rompieron La rompieron con este tema La verdad Increíble Ya se extrañaba, eh Igual ya se extrañaba Tienes la AM en el canal Igual vamos a reaccionar capaz A más canciones de 3 AM Antiguas que ya subieron La verdad La rompen, eh La rompen Me va a costar Pero Una rosa La canción Una rosa Se llama Aprendí de memoria Increíble Está esa canción Esta me la voy a aprender De memoria También Es muy Es muy chill Es muy chill Tengo Tengo Me conden Luz Oh No Muy buena Muy linda La letra, eh Se transformó En un rock Puede ser Como tú No 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 tiene sentido Me di cuenta Que acá dice Sony O sea La rompieron La rompieron Me encantó El tema Dios, eh Ya terminó, ¿no? No, no Increíble Increíble No, la rompieron La rompieron Gente Muchísimas gracias Por ver la reacción Eh Sin palabra Me dejaron Sin palabra Me dejaron La verdad Increíble La rompieron Igual que Una rosa Eh El tema Una rosa Dios mío Y nada La verdad señores Me encantó el tema La rompieron, eh La rompieron En hacer es Eh 10 de 10 Nos vemos en la próxima La verdad Increíble Gracias por todo el apoyo Que me dan Día a día Ya casi llegamos A los 2000 Es una locura Y nada señores Nos vemos en la próxima Yo soy Anoman Y me despido Bye bye